Bienvenidos a Poder Ciudadano, mi nombre es Juan Carlos Flores Aquino y en esta ocasión estamos en la residencia, en la casa, en la embajada, en la embajada del embajador de Palestina en México, embajador Mohamed Saadat. Muchas gracias embajador por recibirnos en la embajada de Palestina en México. Muchas gracias Juan, gracias a ustedes. Para nosotros en Poder Ciudadano es muy importante estar este día aquí por todo lo que hemos observado que está sucediendo en estos momentos en Palestina. Queremos preguntarle primero embajador si usted nos puede decir qué está pasando en Palestina. Muchos de nuestros seguidores lo ven como un genocidio, seguidores de Poder Ciudadano, pero qué mejor que usted nos pueda decir qué está pasando en estos momentos en Palestina. Gracias, primero lo que está pasando en Palestina, no sé si ahora lo podemos seguir llamando genocidio, yo creo que es algo, tenemos que buscar un nombre más grave que un genocidio. Más grave que un genocidio. Sí, lo que está pasando ahora es una crisis también de la humanidad, no es una crisis humana, es una crisis de la humanidad en general, como dijo el secretario general de Naciones Unidas. Lo que está ahora está cometiendo muchas masacras contra nuestro pueblo y la cifra de mártires ahora está llegando a 10.328. 10.328 víctimas. Sí, sí, sí. Y entre ellos, más que alrededor del 75 de ellos son niños y mujeres. Aumentó a 75% víctimas, mujeres y niños. Se está aumentando mucho y hay 2.800 desaparecidos debajo de los combros y nadie sabe en qué condiciones están y no pueden rescatarlos con tantos ataques diarios contra nuestro pueblo. Y también en Cisjordania hay como 163 y 200 o de 2.300 heridos. Y la cifra de los heridos en Gaza está pasando 27.000 actualmente. La situación en realidad es muy grave en Gaza y en Cisjordania. Y si vamos a tener un promedio de víctimas de estos ataques, podemos decir que cada hora que pasa matan a 15 palestinos, los israelíes, entre ellos, 6 niños. Cada hora 6 niños mueren en Palestina ahora. Cada hora 6 niños y además de las mujeres y ancianos, ahora ancianos 650 y un anciano también ellos mataron. Y podemos decir que hay 260.000 casas dañadas. ¿260.000? Sí, entre estas casas, 40.000 casas completamente destruidas. Y si vemos también hospitales, están atacando hospitales, centros médicos y hay como 50 familias que están eliminadas completamente del registro civil, familias completas. Ya su nombre no existe en el registro civil. Ahora mataron también a 89 empleados de Naciones Unidas en estos ataques. ¿Periodistas también han vencido? Periodistas, sí, como 47 periodistas. 47 periodistas. 47 periodistas y iglesias, mezquitas, escuelas. Escuelas y centros educativos hay como 267. Casi el 51% de los centros educativos ya están destruidas. Entonces, si nosotros vamos a ver qué significa lo que ellos están haciendo. Ellos, en primer lugar, están cometiendo homicidios, masacres, violando el derecho internacional. Cada momento que pasa Israel comete un crimen de guerra contra nuestro pueblo. El objetivo de todo esto es desplazar a nuestro pueblo de nuestro territorio. Y ellos lo declararon antes del conflicto, meses antes del conflicto. Ministros del gobierno israelí, Itamar Ben-Gafir, declaró que en Palestina no hay lugar para nosotros como palestinos y tenemos dos opciones, o salir o matarnos en Palestina. Y actualmente ellos están haciendo lo que declaró este ministro de guerra. Actualmente Gaza está bajo una sedia total. No hay agua, no hay luz, no hay comida, no hay combustible. Y la gente está sufriendo muchísimo por la falta de todo esto. Además, por el bombardeo diario y las masacres que cometen contra nuestro pueblo. Y los israelíes están llevando a cabo un arresto masivo en Cisjordania también. Y aplican torturas a ellos. Y mataron a dos de los arrestados hace pocos días. Y aplican muchas medidas severas contra los hermanos prisioneros que están en Israel. Y como si fuera esto, no es suficiente matarnos con enfermedades y falta de medicina, hambre, sed, bombardeo. Como si fuera esto, no es suficiente. El ministro, un ministro israelí que se llama Amahai Eliyahu, está declarando que ellos tienen que usar una bomba atómica contra armas nucleares, contra nuestro pueblo en Gaza. Todo esto refleja que ellos ya no quieren. La guerra contra nuestro pueblo es una guerra de exterminio. Y se está dando a la vista de la comunidad internacional. Y lamentablemente, la comunidad internacional no ha obligado a Israel, no ha presionado a Israel para parar su agresión, su genocidio contra nuestro pueblo. Y esto es muy lamentable por parte de la comunidad internacional. Hay algunos países que ven todo esto y ni siquiera llaman al cese de esta agresión contra nuestro pueblo. Este doble moral, por parte de algunos países en la comunidad internacional, es lo que usa Israel como una luz verde para seguir cometiendo masacres contra nuestro pueblo. Israel ataca hospitales, escuelas, todo. Entonces, cuando atacan toda esta infraestructura, esto también tiene el mismo objetivo de no dejar condiciones de vida para nuestro pueblo. Imagínense cuando ellos destruyen el 51% de los centros académicos. ¿Cómo va a estudiar la gente después de esta agresión contra nuestro pueblo? Se va a necesitar mucho. Entonces, destruyen hospitales, centros médicos, escuelas y todo esto para no dejar condiciones de vida en Gaza para obligar a la gente a salir de Gaza. Ahora Israel está haciendo todo esto y todo el mundo está viendo y les dan la oportunidad para seguir. Y Israel está usando una gran mentira, desinformación a la gente, a la comunidad internacional, como lo que pasó en el hospital Al-Ajli. Atacaron al hospital, mataron 500, alrededor de 500 personas y después dijeron que fue un misil que se lanzó por parte de los palestinos. Y ahora están hablando de otras mentiras y ya las investigaciones y todo ya demostró que fueron ellos. Ellos, antes de atacar al hospital, ellos llamaron al director del hospital para evacuar al hospital, lanzaron misiles de advertir al hospital y después atacaron al hospital. Y después un vocero del ejército israelí dijo que fueron ellos porque había militantes de Hamas. Imagínense, por un militante de Hamas atacan a un hospital. Y después borraron el tuit de este hombre y empezaron a decir que fue un misil de Palestina. Esta es una gran mentira y tiene como un objetivo engañar a la comunidad internacional. Y ahora están hablando de, para justificar, atacar a los hospitales, están hablando de que ya hay túneles debajo de los hospitales y ellos publican fotos y las fotos estas no tienen nada que ver con lo que ellos dicen. También son entradas para echar combustible para el hospital y para ventilación de algunos equipos que están allá en el hospital. Embajador Mohamed Sadat, es terrible lo que nos describe. Efectivamente, más que un genocidio, lo que nos describe es una crisis humanitaria de proporciones inimaginables y es una política de exterminio. Sí. Esta condena internacional, en el caso de México, han habido tres manifestaciones muy relevantes del pueblo mexicano. Sí. La del domingo pasado fue la más numerosa que haya habido en la historia de Palestina en nuestro país. Sin embargo, creo que sería muy importante escuchar, embajador, cuál es el pensamiento que usted tiene sobre el gobierno mexicano. ¿Qué tendría que hacer el gobierno mexicano? Sí. Porque el pueblo mexicano da solidaridad. En primer lugar, yo dije que es una crisis de la humanidad. Claro. Porque la humanidad de toda la comunidad internacional debe de actuar. Y al no actuar, ya la humanidad tiene una crisis. Así es. Entonces, esto es muy importante mencionarlo para poder ver cómo resolver esta crisis de la humanidad. cómo actuar para que reine la justicia en todas partes del mundo. Nosotros… Voy a ir a la pregunta. Sí. Lo que pedimos nosotros como un pueblo es establecerlas, poner en práctica las resoluciones de las Naciones Unidas y establecer nuestro estado independiente en las fronteras de 1967 ocupadas y conérselo en este como capital. No estamos pidiendo un milagro. Son resoluciones de las Naciones Unidas. La comunidad internacional debe obligar a Israel a aceptar la aplicación de las resoluciones de las Naciones Unidas. Y ahora la gran pregunta es por qué Israel no acepta la aplicación de las resoluciones de las Naciones Unidas a lo largo de todo este tiempo. No ha aplicado ninguna. Y sigue actuando como si fuera por encima de la ley. Lo que está haciendo Israel no hace caso a nadie. Actúa como un país que está por encima de la ley internacional. Y este es un peligro no solo para nosotros como palestinos sino para toda la comunidad internacional. Y ahora la gente empezó a sentir este peligro de este estado que actúa como si fuera por encima de la ley internacional. Yo quiero agradecer a todos los hermanos mexicanos que han expresado solidaridad con nuestro pueblo. El pueblo de México siempre ha sido solidario con nuestra causa. Yo quiero agradecer a todos ellos que han manifestado solidaridad con nuestra causa. También quiero agradecer a México, al gobierno, al presidente, a todos por la posición estable, equilibrada, que ellos han declarado al respecto del conflicto. México demanda el cese inmediato de esta agresión y también la entrada de ayuda humanitaria. Y después ir directamente a la búsqueda de una solución profunda y integral de este conflicto. Para que este conflicto no se repita después. Y esto es lo que queremos nosotros. Es el cese al fuego, el cese a la agresión israelí contra nuestro pueblo. Y la entrada inmediata de la ayuda humanitaria para nuestro pueblo. Y era la solución integral profunda de este conflicto. Ahora la situación, miren, casi el 70% de nuestro pueblo está desplazado de sus casas. Es importante, embajador Mohamed, es decirle a las personas que nos escuchan, que nos ven, que el 7 de octubre es una fecha muy particular, pero es un conflicto, bueno, no sé si llamarle conflicto, es una injusticia para el pueblo palestino que yo recuerdo desde 1948. Me gustaría un contexto histórico para que se entienda qué es lo que tiene que ver con esta lucha que es de décadas. Que no es solamente un hecho particular, sino todo lo que ha conllevado la lucha del pueblo palestino durante todas estas décadas. Miren, nosotros en realidad en Palestina siempre hemos vivido con los judíos cristianos en una forma pacífica. Todos se expresaban como palestinos, musulmanos, cristianos, judíos también. Hasta el momento que Israel, el movimiento zionista internacional, empezó a emigrar judíos a Palestina con el apoyo del coloniasmo inglés a Palestina. Este antes, un poco antes de 1948, empezaron los migrantes judíos para emigrar a Palestina. Y bajo lo que ellos, había algo que se llama la declaración de Belfort en 1917, donde el colonialismo inglés prometió al movimiento zionista para establecer un lugar para los judíos en Palestina. Incluso la declaración de Belfort lo dice en Palestina. Lo dice dos veces, lo menciona en una media página así, y lo dice. Ahora, cuando ellos llegan a Palestina, ellos empiezan a construir asentamientos, y empieza el colonialismo inglés a ayudarlos a tener armamentos, y empezaron los ataques contra nuestro pueblo con la ayuda del colonialismo inglés. Y en 1948, ellos cometieron decenas de masacres contra nuestro pueblo, y desplazaron alrededor de 850 mil palestinos fuera de Palestina, y mataron a 15 mil palestinos, y destruyeron 530 aldeas totalmente. Y esto para nosotros es una catástrofe. Lo llamamos Anakba, porque lo que pasó en estos momentos es una catástrofe para el pueblo palestino. Y como ven ustedes, todo tipo de terrorismo lo aplicaron contra nuestro pueblo. Sí, ya ha sido años, décadas. Matanzas, desplazamiento, destrucción, viviendas, masacres, todo. Y el terrorismo este que aplicaron las bandas zionistas contra nuestro pueblo, sigue desde aquel entonces hasta el momento. Y los que formaron las bandas, estas ahora son, las bandas estas ahora, de estas bandas el ejército estraelí está formado. A base de estas bandas cometieron estas masacres y este terrorismo contra nuestro pueblo. Y en 1967 ocuparon el resto de Palestina, que es Gaza y Sordania. Y desde aquel entonces, imagínense, ahora la ocupación en Gaza y Sordania hace 56 años. 56 años. Ah, y hace 56 años una ocupación que no quiere retirarse y dejarnos, y no tiene perspectivas que salga al contrario. Ellos, en lugar de discutir cómo aplicar las resoluciones de Naciones Unidas y establecer el Estado palestino independiente, ellos lo que hacen es construcción de asentamientos y cometer masacres contra nuestro pueblo. Los colonos atacan diariamente contra nuestro pueblo en Sordania. Sordania está dividida en cantones por los asentamientos de Israel, que construye Israel. Imagínense, ahora 700.000, más de 700.000 colonos viven en Sordania. Y estos colonos diariamente atacan a nuestro pueblo, cometen masacres contra nuestro pueblo. Uno no puede ir a trabajar, los campesinos no pueden cosechar ni oleas, aceitunas, ni nada. Los matan, como pasó el otro día. Claro. Y diariamente atacan. Y como pasó en Juwara. Juwara es un lugar allá en Palestina. Y los colonos fueron, llegaron a las casas, quemaron a las casas, mientras nuestro pueblo está durmiendo. Y este es un terrorismo. Y nadie habla del terrorismo de los colonos. Y estos colonos están protegidos por el ejército israelí. Y también vieron las guerras que lanzaron contra nuestro pueblo en Gaza en el 2008, 2009, y 2012, 2014, 2021, 2022. Y ahora, en todas estas guerras que lanzaron contra nuestro pueblo, mataron a miles de palestinos, mataron a, cayeron heridos decenas de miles, destrucción también, decenas de miles de casas destruyeron. Y cada vez tenemos que nosotros ir, construir, reparar y todo esto. Entonces, ellos no nos dejan tranquilos para vivir. Además, en Gaza, ustedes deben saber algo. Gaza siempre ha estado bajo asedio israelí. Es un lugar pequeño, 265 kilómetros cuadrados. Y viven 2 millones y 300 mil en este lugar. Y a pesar de todo esto, toda esta destrucción y ataques... En 265 kilómetros cuadrados. En 365 kilómetros cuadrados. En 365 kilómetros cuadrados. Y donde viven 2 millones y 300 mil palestinos. Y está cerrado. No pueden salir a través del mar. No hay aeropuerto. Y todo está controlado allá. Esta es una presión grande que vive nuestro pueblo, tanto en Gaza y en Cisordania. El presidente Abbas ha alertado en muchas ocasiones en Naciones Unidas, en la Asamblea General. Ha alertado de la situación de esta que vive nuestro pueblo. Para que la comunidad internacional se mueva a buscar una solución a este conflicto. Pero lamentablemente no será un caso. Y esta es una consecuencia de la presión que vive en nuestro pueblo. Toda opresión produce reacción, consecuencia. Y estas consecuencias. La comunidad internacional, lamentablemente, actuó con doble rasero respecto al conflicto en Palestina. Y esto nos lleva a estas consecuencias. Y ahora la comunidad internacional debe de trabajar y ver el peligro que forma la política israelí para nosotros como palestinos. Para la región y para todo el mundo. Es una política muy peligrosa que puede afectar a todo el mundo. Imagínense ahora este conflicto. En cualquier momento puede convertirse en un conflicto regional. Y puede ser internacional. Claro. Israel lo quiere. Quiere hacer un conflicto regional, internacional. Aprovechando de la presencia de la fuerza americana, portaviones y todo lo que están allá. Y quieren hacer un conflicto regional y no les importa que sea internacional. Es gravísimo, embajador, lo que el corrupto, perverso Netanyahu, que inclusive la mitad de Israel está en contra de este perverso Netanyahu. Y para finalizar esta plática, embajador, que le agradecemos porque es muy importante que sepa el pueblo de México lo que está sucediendo en Palestina. Me gustaría saber de qué forma podemos seguir apoyando a los mexicanos, la causa palestina. Hay muchas necesidades en Palestina. Hay niños, familias destruidas. Hay muchas necesidades. Y me gustaría mucho preguntarle de qué forma nosotros podemos aportar, más allá de las marchas que son muy importantes, por supuesto, la manifestación internacional. Pero si hay por medio de la Cruz Roja o por medio de la embajada, por medio del gobierno palestino, ¿de qué forma podemos nosotros contribuir, embajador? Mire, en primer lugar yo voy a hablar como medios de comunicación. Para nosotros es muy importante que los medios de comunicación digan la verdad y no se guían por la mentira del gobierno israelí o por la mentira de algunos medios extranjeros que publican cosas que no son reales. Hablaron algunos medios de niños decapizados que cortaron sus cabezas allá. Sí. Fue una noticia falsa lo de los bebés decapitados. Sí, una noticia falsa. Imagínense. Muy grave. Muy grave. Esta noticia, si la gente la publica, es muy grave. Muchos lo creyeron cuando... Sí, mucha gente que lo creyeron. Y es falso absolutamente. Y es falso. Entonces, hay algunos medios que todavía dicen, ah, Israel en guerra. ¿Qué Israel en guerra? No. Algunos medios publican esto. Esto no es correcto. No es justo. Es un exterminio. Es un exterminio contra nuestro pueblo. No es Israel en guerra. Sí, no está en guerra. Y hay que tener cuidado con algunos términos como usa Israel. Claro. Israel está usando términos terrorismo y autodefensa. ¿Qué terrorismo? Usa el término de terrorismo como instrumento para seguir cometiendo masacres y homicidios contra nuestro pueblo. Y la autodefensa igual. ¿Qué autodefensa? Es una potencia ocupante que está matando a nuestro pueblo. Ellos tienen derecho de autodefensa y un pueblo que está bajo ocupación no tiene derecho de autodefenderse o reaccionar ante la injusticia, la represión, todo esto. Entonces, cuando se mencionan estos términos y cuando se habla del conflicto, hay que tener mucho cuidado con esto. Así es. Porque todo esto Israel lo interpreta como luz verde para seguir matando. Israel está tratando de decir, ah bueno, ellos están luchando contra el terrorismo. ¿Qué terrorismo que están usando? El terrorismo que ustedes aplican contra todo nuestro pueblo a lo largo de todos desde 75 años. ¿Qué cosa? Incluso ellos no solo llegaron hasta el Líbano, hasta el campamento de Sabra y Shatila, cometieron masacres contra un campamento, contra nuestro pueblo. Y echaron la colpa a otros, a otra gente. Y en Cana también, en el sur de Líbano, un centro de refugiados que estaban, pertenece de Naciones Unidas donde habían refugiados allá. Y lo atacaron, echaron la colpa a otros. Entonces hay que tener cuidado, porque ellos usan mucha mentira para circular lo que ellos quieren. Y lamentablemente algunos medios lo retoman y lo siguen. Y esto afecta, esto es muy peligroso y muy injusto. Y la ayuda, nosotros pedimos que nuestro pueblo lo agradecemos otra vez al pueblo mexicano por estas marchas. Las marchas y las manifestaciones a nivel internacional tienen impacto y presionan. Entonces, ahora estamos nosotros ante una crisis de la humanidad. Entonces los pueblos del mundo pueden trabajar para presionar, para que no haya crisis de la humanidad. Para resolver todo esto y para imponer la justicia en el lugar de actuar según la ley. El que tiene la fuerza tiene el derecho. No, no es. Ahora Israel actúa sobre este concepto. El que tiene la fuerza tiene el derecho. Puede hacer lo que él quiere. No, esto es peligroso. El movimiento de los pueblos es muy importante. Presiona. Hemos visto manifestaciones en Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia, en España, en todos los países del mundo. Y esto puede influir, influye, influye en muchos países bajo la presión de esos pueblos. Y la presión que ven en todo el mundo, ya están ahora modificando sus posiciones hacia el conflicto. Porque estos pueblos son los que deciden en el futuro de cualquier gobierno. Claro. Y la unidad del movimiento popular a nivel internacional, el movimiento civil, es muy importante para establecer una justicia en todo el mundo. El que quiere ayudar, nosotros lo podemos orientar, puede llamar a la embajada. Aquí en la embajada. Vamos a poner los números en el video para que puedan comunicarse. Sí, puede llamar. Y nosotros nos orientamos y en realidad nuestro pueblo necesita en estos momentos mucha ayuda humanitaria. Y a ver, todos los que quieren contribuir lo podemos orientar. Tiene mucha razón, embajador, en el llamado a los medios de comunicación a que podamos difundir la verdad y que seamos justos porque lo que queremos es la paz y la justicia. E inclusive le quiero compartir que en Poder Ciudadano vamos a iniciar una campaña de boicot contra productos que estén apoyando esta política de exterminio de Netanyahu. Sabemos de algunas marcas comerciales, nos han dado a conocer, la voy a decir, Starbucks es una de ellas. Entonces, vamos a iniciar una causa en Poder Ciudadano para no apoyar las marcas comerciales que apoyen las políticas del criminal Netanyahu. Bueno, embajador, yo le quiero dar las gracias por su tiempo. Gracias. Y algún mensaje final que quiera dar a los amigos de Poder Ciudadano. Bueno. Mira, gracias por el trabajo que están haciendo. El trabajo, es muy importante este trabajo que están haciendo para divulgar la verdad, para trabajar juntos, para establecer un mundo justo donde podamos vivir todos los seres humanos en todo el planeta, iguales y para garantizar un mundo futuro sin problemas para todos nosotros en todo el mundo. Y este mundo que es muy importante establecer este mundo para garantizar el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. La responsabilidad de establecer la paz y luchar contra las agresiones y los crímenes y los genocidios que comete Israel contra nuestro pueblo y los crímenes en todo el mundo es una responsabilidad de todos nosotros porque el mundo este cabe para todos nosotros. Y si nosotros establecemos formas justas de convivencia podemos vivir sin ningún problema como hermanos en todo el mundo. La justicia es muy importante. Sin justicia no hay paz. Así es. Y el trabajo de ustedes en defender la justicia es muy importante. Les deseo muchos éxitos en este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador Mohamed Saadat, embajador de Palestina en México. Soy Juan Carlos Flores Aquino, está en su programa Poder Ciudadano. Estoy trabajando por un nuevo otro segundo día. Muchas gracias. Gracias por ver el video.